El partido de clubes más importante de América del Norte, un verdadero choque de titanes entre dos de los equipos más grandes de México, el equipo América y las Chivas del Guadalajara. Un encuentro que va más allá de la disputa por el trono ya que se extienda la identidad. Se metió en camisa Don Cebana, si no hubo otra que marcar infracción. Beltrán. Chicharito. Quiere superar a la defensa. Pelotazo por abajo. ¡Y el disparo! ¡Gol! 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 ¡De las Chivas de Guadalajara! Ahora sí, son dueños del partido. Convertido en el minuto 6. Sin duda alguna, el más vivo de todos fue él, que aprovechó el rebote perfectamente. Todo el crédito para el delantero. Bueno, y la defensiva en dónde andaba. ¡Gol! 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 De gran importancia! Eso le encanta. Sin duda transmite una sensación realmente única. Quiñones. ¡Hace una jugada fantástica! ¡Será mejor que dispare pronto! Y la atiene y se abrió un espacio. Y hasta ahí llegó. ¡Excelente intervención! Hicieron una jugada en corto. ¡Tiene un espacio adelante! ¡Ojo que respondieron con una contra! De un arco al otro. No los dan tregua. ¡Hilmozo! Tienen mucho espacio. Hay peligro de gol. ¡Mira qué buen balón! Está en fuera de lugar. ¡Mira! Le gana la espalda a la defensa y se adelanta. Recibe el pase en zona de peligro. ¡Gol! Es el que la intercepta. Valdés. Martín. Servicio largo a la izquierda. Buena intervención. ¿Era eso o permitir que el rival se volviera más peligroso? Y ahora tiene Javier Flandes. Buena anticipación. Chicharito. Eso se llama estar muy atento. Álvaro Fidalgo. Y ahora tiene Javier Hernández. La juega hacia el extremo. La devuelve dentro. Ese es impacto. ¡Doctor! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Chicharito! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. ¡Qué definición tan dulce! ¡Un control magnífico y un remate diabólico! El equipo se ve muy cómodo. ¡Acaba el primer tiempo! Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. ¿Qué opina, doctor, de la primera mitad? Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá la segura intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. El marcador es de 2 a 0 y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte. ¡Aquí están los jugadores! Una vez más a jugar. Ambos equipos salen igual que en el primer tiempo. ¡Pase al hueco! Alvarado tiene cara de culpable por eso. La idea no era nada mala, señor Martinoli. Pase filtrado cerca del área. A final de cuentas quedó corto. No era fácil adivinar la jugada, pero hizo su trabajo. ¡Encontró una forma! Alvarado. ¡Es una gran oportunidad! ¡Disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y vuelven a notar como no! Ahora arriba por tres goles. Seguramente el juego lo han ganado. Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Un contraataque fantástico. Tiene una superioridad en este momento. No hay ni qué decirlo. El partido ahora está 3 a 0. ¡Busca su delantero! ¡La pasa por ahí! ¡Hernández! ¡Gol! ¡La clavó! ¡Es espectacular el gol que buscaba! ¡Esto no es un partido! ¡Es una avalancha! Además de que le hicieron ver tan fácil de hacer, la manera en que avanzaron para recuperar la pelota. Si quieren saber cómo se hace un contraataque, ahí les va. ¡Logró su tercer gol en el partido y luce como toda una estrella! Este hombre hoy ha estado totalmente incontenible. Cada vez que toca la pelota parece que va a convertir gol. La cantidad de espectadores de este partido fue de 80.100. Eso enredó mucho al rival. Se puede ver a su entrenador gritando en la línea de banda, diciéndole a su equipo que se calme. Autocontrol a partir de ahora. ¡Recibe el valor! ¡Atención! Zendejas. Le mete la pierna y de paso le muestra de qué está hecho. ¡Chicharito! Si buscan el contraataque, deberían ser más rápidos. ¡Arremete con su juego! ¡Impresionante disparo! Querían clavarla por el poste izquierdo y no pudo ser. Un contraataque perfectamente llevado. Casi logran anotar. ¡No! Jonathan Dosantos. ¡Cuidado que esta es muy buena! Ahí está imponiendo su físico y ganó la posesión del balón. Lo presiona con insistencia. No lo deja en paz. ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! ¡Maniobra hacia la izquierda! ¡Y encontró la forma de pasar! ¡Atención con esta! ¡Milagrosamente le llega directo al balón! ¡Igor Lysnovsky! ¡La ve y decide interceptar! ¡Busca opciones! ¡Quién se desmarca! ¡Dónde! ¡El impacto! ¡Excelente el arquero en el fondo! ¡Untimo chance de conseguir la cereza en el pastel que tanto quiere! ¡Número 19! ¡Número 26! ¡Se jugó en corto! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Y ahora se viene el contragolpe! ¡Ahora todos a correr para atrás! ¡Cinco minutos al tiempo reglamentario! ¡González! ¡Todavía faltan sin... ¡Se terminó el juego! ¡Ha pitado el árbitro! Guadalajara Está en quimera imponiéndose en la forma que deseaba de principio a fin Un espectáculo implacable y cruel de un equipo que lo dio todo en la cancha Javier Hernández Se llevará un trofeo a casa por esas tres increíbles jugadas ¡Se lo merece! Guadalajara Estuvo brillante hoy Mostraron muchas de las cualidades de lucha necesarias en un partido tan importante Como la personalidad, la intensidad y el espíritu de lucha Este fue un resultado que me pareció muy merecido ¡Se ha terminado esta transmisión! ¡A nombre del señor García y Martinoli! ¡Nos vamos! ¡Doctor García, un placer como siempre! ¡Aprecio sus palabras, señor Martinoli! 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 Gracias. 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 Gracias.